Quiteños y quiteñas, buenas noches. El país atravesa por momentos muy sombríos, porque vivimos en este momento una sumatoria de crisis. Crisis económica, crisis laboral, y la que más sentimos hoy por hoy, la crisis energética. Por esa razón, juntado toda la tarde al Gabinete Estratégico, Gabinete de Crisis del municipio de Quito, son las empresas y las secretarías que más relación tienen con los servicios que les llegan a ustedes, y que nosotros procuramos que no se vean afectados. Todo apunta a que en los próximos meses, particularmente en el mes de diciembre, Quito no se pare, Quito no se apague. Tengo mucha preocupación sobre cuáles pueden ser los efectos de esta crisis sobre el empleo, sobre la economía de los hogares. En un diciembre que debería estar caracterizado por cobrar aguinaldos para comprar regalos para nuestros hijos, es muy probable que se estén cobrando liquidaciones y que tengamos que salir a buscar trabajo. Eso sucederá en una buena parte de los ecuatorianos y por lo tanto también de quiteños y quiteñas. En ese sentido, hemos tomado un conjunto de decisiones para cada una de las empresas municipales para que la eliminación, la afectación, el incremento de horas de desabastecimiento de luz eléctrica no afecte tanto a los servicios de la municipalidad. Es evidente que va a haber una afectación y nosotros buscamos que nuestra planificación, nuestro trabajo, nuestras acciones concretas mitiguen los efectos. El primer caso con el que quiero empezar es la empresa de agua potable y saneamiento de Quito, aguas de Quito. Para tener una idea, nosotros abastecemos de agua potable a Quito con cuatro sistemas. El sistema de Papayacta, el sistema Mica Quito Sur, el sistema Pita Puengasí, el sistema de Pichincha Atacaso. Estos sistemas, tres de ellos, se encuentran funcionando normalmente. El sistema Pita Puengasí tiene en este momento un problema de desabastecimiento. Si ustedes pueden ver en estos cuadros, las franjas azules, las barras azules, muestran la cantidad de lluvia que tuvimos en el año 2023 y las franjas naranjas muestran la cantidad de lluvia que hemos tenido en este 2024. Pueden ver entonces que en los últimos meses no hemos tenido precipitaciones en el sistema Pita Puengasí. Esto implica que tenemos menos caudal del que acostumbramos y por lo tanto, si bien no hemos tenido que llegar todavía a una drástica política de restricción, sí estamos tomando medidas para que el sistema no se vea afectado de manera, digamos, fuerte para los hogares, que no les afecte de manera fuerte a los hogares. ¿Dónde hemos tenido una importante afectación porque se nos retira luz eléctrica? La política política es en el sistema de Pichín-Chatacazo, particularmente en lo que llega a los barrios noroccidentales de Quito. Algunos barrios son barrios altos, por lo tanto, estos necesitan que podamos bombear el agua para que llegue a esos barrios. Si nos quitan la luz, no podemos bombear el agua y se afecta los barrios. Para que nosotros podamos llegar hasta el último barrio alto, nos puede tomar hasta tres días. ¿Por qué razón? Porque cuando se restablece la energía eléctrica, empezamos a bombear, el agua empieza a llegar desde los barrios bajos, pasando a los medios y llegando a los altos. Los barrios bajos y los barrios medios empiezan a abastecerse y por lo tanto ya prácticamente no hay agua que pueda llegar a los barrios altos. Esta es la razón, por ejemplo, porque en la Roldós, en Atucucho, en Colinas, hayamos tenido desabastecimiento. Le hemos pedido a la empresa eléctrica Quito y en principio hemos tenido su acuerdo que no se quite la energía eléctrica de las terminales que llegan a estos centros de abastecimiento, a estos sistemas de bombeo y podamos llegar a estos barrios. Si lo mantienen, si mantienen esa palabra, vamos a poder seguir abasteciendo de agua potable a los barrios altos del noroccidente de Quito. Tenemos una mala noticia de todas maneras y es que aquí ustedes pueden ver en pantalla los pronósticos de precipitaciones y lluvias hasta el 27 de octubre. Esto lo tomamos desde nuestras propias estaciones con el que medimos si vamos a tener lluvias o no. Nuestra capacidad de prever es hasta tres días, por lo tanto tenemos datos hasta el 27 de octubre. No advertimos que haya lluvias o precipitaciones en Quito y por lo tanto se pone un poquito más complicada si ustedes quieren la situación de nuestros embalses. De todas formas, al día de hoy no tenemos un riesgo de desabastecimiento en el 93% de la ciudad. Sí tenemos problemas en el 7%. Este 7% que se ve afectado porque nos quitan energía eléctrica o en algunos casos por la sequía que tenemos, ya les dije, en el sistema PITA. Decisiones que hemos tomado y que le pedimos a usted. La primera en este caso, y quiero hacer mucho énfasis en esto, es esencial que bajemos el consumo de agua. Hoy no tenemos que hacer recortes significativos, pero si seguimos consumiendo agua al ritmo que se lo hace en los barrios de Quito, pronto podría ser probable que lleguemos a una política de restricción que no queremos llegar. Fíjese en lo que ha pasado en Bogotá hace pocos meses, al inicio de año particularmente. Por lo tanto, por favor, no consuma agua más allá de lo necesario y lo indispensable. Que una ducha tome 4 o 5 minutos, basta. No lave su carro en este momento con agua, por ejemplo, que viene del sistema. Es decir, es fundamental su colaboración en ese sentido. Segunda decisión, para mantener el abastecimiento de agua potable, ya sea desde las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo, es fundamental que se mantenga el combustible adecuadamente abastecido para todos nuestros servicios. Nos empieza a preocupar y hoy, el día de hoy, hemos tenido un problema de abastecimiento desde el beaterio para los servicios de agua potable. Esto no puede suceder. El gobierno debería decirnos con claridad si está adecuadamente abastecido o no de combustible para que nosotros no podamos, no se vean afectados nuestros servicios. Tercero, está ya generada la compra de 52 generadores de energía desde bajas potencias hasta 600 KVA. La inversión es de 2.2 millones de dólares y se empezarán a instalar desde finales de noviembre hasta marzo del 2025. Insisto, tenemos 52. Algunos hemos tenido que comprar incluso por el régimen de emergencia decretado por el gobierno nacional. Hemos ya también firmado el contrato para la compra de cuatro tanqueros nuevos por 650 mil dólares, con lo cual llegaremos a una flota total en la empresa de agua potable de 10 tanqueros y de necesitarlo pediremos apoyo a las otras empresas, particularmente a la empresa de movilidad y obras públicas. Estos cuatro tanqueros nuevos llegarán hasta diciembre del 2024. No es lo fundamental, no es lo esencial que llegue el agua por tanquero, pero si en algún caso necesitamos hacerlo, buscaremos hacerlo así. Y le pedimos al gobierno nacional, particularmente a la empresa eléctrica Quito, que no corte la energía en los primarios que abastecen de luz hacia los barrios altos, porque así vamos a poder seguir bombeando agua hasta esos sectores. Segundo tema que se ve muy afectado, y tenemos muchas críticas de parte de ustedes, las entendemos evidentemente, pero entenderán que no somos los responsables de lo que está sucediendo. Esta es la realidad numérica cuando tenemos un corte de energía en las intersecciones de Quito. Por ejemplo, en los horarios de las seis, el día de hoy, esto está tomado en el día de hoy, viernes 25 de octubre. En el horario de las seis a las siete de la mañana, coincidieron tres cortes a la vez. Eso significa que se afectan 457 intersecciones semaforizadas en Quito. Para poder llegar a todas ellas, necesitaríamos 914 personas que puedan llegar. No tenemos esa cantidad de agentes metropolitanos de tránsito. En un horario normal, en un horario regular, tenemos 500 agentes de tránsito. Estamos disponiendo que 150 adicionales que vienen del área de fiscalización e incluso desde las áreas administrativas salgan a la calle para tener 650 agentes por turno y vamos a disponer de que entre 60 y 100 agentes del cuerpo de agentes de control, es decir, ya no quienes se encargan del tránsito, sino del cuerpo de agentes de control, vayan a las intersecciones, evidentemente, a las menos complicadas, o ellos se pongan en las parroquias rurales o ellos se pongan en los colegios. Pero fíjense, en la mañana, de seis a siete necesitamos 914 agentes. De 11 a 13 necesitamos 710. Un aumento duro para la ciudad suele ser entre las 17 horas a las 20, donde necesitamos 710. Ni poniendo los agentes del cuerpo de control llegamos a eso. Por lo tanto, también pedirle a usted máxima colaboración. Sé que están haciendo lo posible, sé que están haciendo todo lo que fuera a su alcance, pero cedernos el paso unos a otros cuando no tenemos un agente o dos agentes. A veces uno dice, ¿por qué no están aquí? Porque necesitamos que dos o tres estén en una intersección un poquito más adelante, que puede ser más complicada. Por lo tanto, hemos pedido que se sumen agentes del cuerpo de control al apoyo de los operativos de tránsito. Mantendremos los turnos en los centros de revisión vehicular y matriculación. Esto es muy importante. Si usted sacó su turno, lo vamos a respetar. Vamos incluso a respetar los turnos del 31 de octubre, que el gobierno ha definido suspensión de la jornada laboral. Nosotros vamos a mantener la jornada laboral y respetando los turnos. Mantenemos la presencia de al menos dos agentes en todas las parroquias rurales y el domingo es un día clave para que también tenemos muchos de estos turnos. Quiero pedirles empatía también a la ciudadanía. Los honestos, los buenos trabajadores son la mayoría dentro de los agentes metropolitanos de tránsito. Incluso para que si usted se dé cuenta, cuando nosotros estamos en nuestro auto y tenemos mucho calor y tenemos mucha ofuscación porque el tráfico no avanza, lo que pasa con ellos es que tienen insolación. Nos han empezado a llegar varios reportes de agentes que están afectados su salud en época de lluvias por una afectación gripal o ahora que tenemos mucha irradiación en la ciudad por temas de insolación. Así que es fundamental que el domingo se pueda descansar los turnos operativos para que el día lunes o de lunes a sábado podamos tener la operatividad que les he comentado. En la empresa de movilidad y obras públicas, en esta empresa, solo en esta empresa tenemos el día de hoy más de 60 frentes de trabajo abiertos. Es decir, usted ha visto que estamos trabajando en varios puntos de la ciudad. Pero ¿qué nos empiezan a decir? Nos empiezan a pedir los contratistas que por favor suspendamos los horarios extendidos y los horarios nocturnos. A veces usted nos pregunta en las redes sociales, ¿por qué no trabajan la noche? Sí trabajamos la noche, pero fundamentalmente trabajamos la noche donde no generamos problema a los vecinos para que puedan descansar adecuadamente. También tenemos horarios extendidos de fines de semana, pero nos empiezan a pedir los contratistas que sobre todo en la noche les preocupa la seguridad de sus trabajadores y es entendible. Tenemos demora en la entrega de materiales, incluso por ejemplo, en los parques que intervenimos, quienes nos entregan los juegos infantiles, quienes nos entregan los ejercitadores para adultos mayores, no tienen luz, por lo tanto no pueden trabajar y se están demorando en la entrega para que nosotros terminemos de trabajar en nuestros parques. Y nos preocupa mucho la dotación de asfalto para las obras que estamos haciendo. Por eso he dispuesto que no se levante una calle si no está asegurado primero el asfalto para esa calle. Esto es un tema muy importante. Y que solicitamos el pleno abastecimiento de materiales y combustible, el pleno abastecimiento de asfalto nuevamente. Ahora mismo la refinería de Esmeralda se encuentra en mantenimiento y esto nos afecta también a nosotros. Por lo tanto, insisto sobre ese tema. Le he pedido que el área de planificación no abra un hueco en una vía si no está asegurado el asfalto para intervenir de manera directa. Tenemos que priorizar y vamos a priorizar hoy por hoy las vías secundarias. Hemos estado interviniendo en vías principales, pero como hay afectación por que perdemos intersecciones semaforizadas, nos vamos a pasar más bien a intervenciones en vías secundarias y no en vías principales. Nos toca ajustar las jornadas de trabajo. Vamos a asegurar, esto sí está plenamente asegurado, porque tenemos la generación eléctrica sustitutiva en las terminales regionales como Calderón y Quitumbe y en las microregionales como La Oferia, La Marín y La Río Coca se mantienen funcionando normalmente. Y también tenemos normal funcionamiento en los parqueaderos. Metro de Quito. Mire, en este momento utilizar el metro de Quito es una buena idea, es una buena alternativa. Si tenemos afectación en el tráfico, esta es una buena solución. Por lo tanto, necesitamos que se mantenga la energía en el sistema de energía de metro, perdón, la redundancia. El sistema está compuesto por cuatro subestaciones y ocho alimentadores. Nosotros tenemos un convenio de suministro con las autoridades nacionales y esto tiene que mantenerse así. Un apagón en metro de Quito, en primer lugar, puede poner en riesgo el sistema. Ya hemos tenido dos por responsabilidad del gobierno nacional. Y cuando se da un apagón, nos toma hasta cuatro horas restablecer el servicio. Por lo tanto, hemos sido firmes y exigentes que no se quite la energía eléctrica en el metro de Quito. Además, el municipio de Quito genera la suficiente energía. Nosotros generamos cerca de 40 megavatios. Es decir, que con esa energía generada por el municipio de Quito, pedimos que se respete la energía que consume el metro de Quito. Si consideramos metro, ecovía y las plantas de bombeo, los sistemas de bombeo, nosotros estamos seguramente entre 35 y 38 megavatios cuando estamos generando 40. Por lo tanto, pedimos que se respete en el metro de Quito. El caso de la empresa de gestión de residuos sólidos y la empresa de pasajeros, ahí fundamentalmente necesitamos que para sostener la normalidad en el servicio, se nos provea del combustible necesario. La empresa de aseo. Este es un servicio muy importante y aquí le hemos planteado al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, por la ley que planteó el gobierno, que se eleve a norma, que se eleve a ley, que no se pueda utilizar, que quede absolutamente prohibido, que los recursos que nos pertenecen a los municipios del país, es decir, aquellos que vienen por la tasa de recolección de basura y la tasa de bomberos, no formen parte de los fideicomisos que podrían generar en el sector eléctrico. Tengo otra mala noticia para los quiteños y quiteñas. Al día de hoy, las previsiones hasta marzo, es que nuestros ingresos por la tasa de recolección de basura, que está anexada al consumo de energía eléctrica, podría tener una afectación entre 6 y 8.5 millones de dólares. Es decir, si el consumo de energía baja, también va a bajar lo que podemos recaudar por el servicio de recolección de basura, y evidentemente vamos a tener un impacto presupuestario entre 6 y 8.5 millones de dólares. También necesitamos abastecimiento de combustible en este sector. El sector social, compuesto por los servicios de patronato, salud y educación del municipio, tiene estas acciones. Hemos mantenido y mantenemos los horarios de ingreso en las escuelas y colegios municipales a las 7 de la mañana, generalmente en todos. Claro, si el padre sigue entrando, la madre sigue entrando a las 7 de la mañana, nosotros más podríamos mover el horario. Sí hemos bajado la salida de la jornada nocturna. La máxima hora de salida de la jornada nocturna en colegios y escuelas municipales será a las 8 de la noche. He dispuesto que el secretario de Educación, a las 6 de la noche, perdón, 18 horas en el caso anterior. He dispuesto que el secretario de Educación del municipio de Quito disponga, a su vez, que no se envíen tareas a la casa en este momento. No necesitamos aumentar el estrés de la familia y de los niños. Necesitamos que estén tranquilos. Fomentamos el establecimiento de otras formas de fortalecimiento escolar. Pero tarea en este momento, en algunos casos, y ojalá el gobierno nacional tome también esta decisión, en algunos casos tienen que subir sus deberes por vías, por plataformas, utilizando internet. Y si no tenemos energía eléctrica, ¿cómo hacemos? Se convierte en una pesadilla para los chicos, las chicas y las familias. Este tema, por lo tanto, en las escuelas municipales queda prohibido, mientras dure al menos la parte más dura de la crisis, que se envíen tareas a la casa. He dispuesto, como prioritario, que se empiece a equipar a todas las escuelas y colegios municipales de formas alternativas de generación eléctrica, sea por la compra de generadores o sería mejor, y esto ya se está estudiando, paneles solares para nuestras escuelas. He dispuesto también que el Patronato lidere una campaña de prevención de las violencias, todas las violencias. El estresado, aquel que llega mal a la casa, aquel que incluso por la crisis o por la pérdida de trabajo fue, incluso tomó unos tragos, se emborrachó, nos está generando nuevamente aumento en los picos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres. No lo podemos permitir. No pueden ser los que paguen los efectos de la crisis en el estado anímico nuestros guaguas, las mujeres en la casa. Por lo tanto, necesitamos una campaña de prevención para todas las violencias en el ámbito intrafamiliar. Las unidades de salud metropolitana, recuerden ustedes, en el centro, en el sur y en el norte de la capital de la República, mantienen sus servicios normales porque tenemos plantas de generación y los servicios de salud vamos incluso a fortalecerlos. La salud mental, la salud mental me refiero sobre todo, la salud mental se ve afectada en estos momentos. Por lo tanto, recuerde que debemos prevenir el suicidio. En este momento, la vida de los quiteños y quiteñas es lo más importante. Si usted detecta que hay un caso de suicidio, puede llamar al ECU 911. Somos el único municipio en el país que tiene capacidad de respuesta para evitar temas de suicidio o a nuestros servicios regulares llamando al 101 y en la opción 9 usted puede agendar una cita. Finalmente, en el sector económico y productivo, que nos preocupa mucho, vamos a mantener y ampliar la inversión pública para generar plazas de trabajo. En dos semanas yo presentaré el programa para diciembre, que tiene un elemento fundamental, empleo emergente en la capital de la República y entender que en este momento la inversión pública es generadora de empleo. Hoy, solamente en dos empresas, agua potable y obras públicas, nosotros tenemos más de 100 frentes de trabajo. Eso, en este momento en Quito, está generando más de 10 mil puestos de trabajo. ¿Se imaginan no tener esos 10 mil puestos de trabajo en este momento? ¿Se imaginan las condiciones terribles que podemos tener en el ámbito económico si perdemos los trabajos en diciembre? Mucha gente, muchas familias esperan diciembre para salvar el año y nosotros vamos a ampliar nuestra ejecución presupuestaria en el mes de noviembre y diciembre para que generemos más trabajo. Cada 15 mil dólares de inversión pública se está generando una fuente de trabajo y esto es importante. He dispuesto que la agencia de comercio estructure cuatro megaferias en la ciudad en diciembre. Nadie quiere que la ciudad se convierta en un mercado, nadie quiere, pero no podemos barrer un problema social debajo de la alfombra. Si se están generando despidos, ¿dónde quieren que esa gente pueda llevar un pan a su casa? Va a ampliar seguramente, se va a ampliar el número de trabajadores no regularizados, de comerciantes, perdón, no regularizados. Por lo tanto, no queremos que estén desorganizados en la ciudad, vamos a ampliar cuatro, vamos a generar cuatro megaferias, los anunciaré en 15 días para que funcionen en diciembre y en las distintas administraciones zonales en diciembre se activarán 17 días de ferias para que la gente pueda tener donde, digamos, poder tener ingresos y llevar un pan a la mesa de su familia. Vamos a abrir espacios de coworking. En el corto plazo vamos a tener 1.300 puestos de trabajo en los siguientes coworking. Tome nota. El primero, Conquito. Conquito ya tiene disponible en este mismo momento 200 puestos de trabajo. El parque Vicente, el aeropuerto, el anterior aeropuerto Mariscal Sucre, actual parque bicentenario, abrirá en las próximas semanas 140 puestos de trabajo. Las bibliotecas elegido y Federico González Suárez aquí en el centro, más el Museo IACU y el Museo de la Ciudad pueden sumar en total 850. Es decir, en el corto plazo, en una semana y media, estarán activos 1.300 puestos de teletrabajo, incluso estudios o poder hacer deberes. Recuerde que Conquito, Parque Vicentenario, Biblioteca Elegido, Biblioteca Federico González Suárez, Museo de IACU y Museo de la Ciudad, prontamente lo harán. Y he dispuesto que la Secretaría de Educación adecue a los colegios y escuelas municipales de las parroquias rurales, a seis de ellas, Calderón, Tumbaco, San José de Minas, Pinta, Amaguaña y Zambisa, para que se conviertan también en puestos de coworking en la tarde. Si se acaban las clases de la mañana, en la tarde podemos abrir espacios de coworking. He dado la disposición también de que se compre plantas de generación eléctrica para cuatro mercados que son fundamentales en la seguridad alimentaria de Quito. El mercado mayorista, el mercado de San Roque, el mercado de Chiriaco y el mercado Las Cuadras. Incluso que se analice de parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo si en este momento podemos utilizar el marco de la emergencia para que esa compra se haga rápida y no se vean desabastecidos estos mercados. Insisto, son momentos muy duros, todos debemos arrimar el hombro, hay claros responsables también y la ciudadanía los sabrá juzgar, pero Quito en este momento se pone a trabajar por ustedes. Buscamos que no se vean afectados los servicios. Es imposible no hacerlo cuando los semáforos los perdemos. Es imposible no hacerlo cuando necesitamos luz eléctrica para que el agua llegue a barrios altos de la capital de la República. Pero esta municipalidad tiene un solo objetivo, afectarle a usted lo menos posible, de hecho hacer lo contrario, mejorar su bienestar y calidad de vida y por eso vamos a activar todas estas medidas en las próximas semanas y evidentemente desde el día de hoy con una connotación de emergencia para la ciudad. Buenas noches a todos y a todas.